Bueno amigos, nos encontramos en Xochimilco, en el centro de Xochimilco Ahorita estamos buscando a ver qué vamos a almorzar Aquí está mi suegro Hoy nuestra guía turística es Pau Porque Víctor está trabajando Aquí están los niños Está Pau, Gael, Fátima y Gabriel Allá de aquel lado pueden ver a Yuli ¿Qué Pau? ¿Cómo estás? Espera, les quiero decir algo Señora Señora Anda bien fashion Anda tirando el rostro por Xochimilco bien fashion Aquí está Yuli Vamos a buscar qué vamos a almorzar porque ya se hambre Y pues vamos a ver aquí en el mercado a ver qué encontramos Mi papá nada más se puso crema en las manos y ambos ¿Y los codos qué? Bueno, pues vamos a ver qué vamos a encontrar Ahorita para comer más bien No sé por dónde diga Pau Todo por aquí Mira, mi papá anda viendo los estroposos y no se quiere bañar Sí, viste a Jorge ¿Qué? Que mi papá anda viendo los estroposos y vieran de ver qué lanza para que se bañara Sí, señora ¿Y tu careta, Pau? Pau ¿Se me olvidó? Sí Mándanos Vamos a almorzar primero Porque ya se hambre, ¿no? Sí Mira ¿Dónde? Vamos a comprar un jugo de uva o de arándano Sí Vamos a ver qué encontramos de raro ¿De raro? Sí Una garra de chigro, ¿qué? Me va a salir un fogazo Por aquí ¿Qué te venden, Lazo, 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 Lazo? Son aceitunas Aceitunas ¿Estas qué son, amiga? Chiles ¿Chiles, güero? El vinagre El vinagre Eso es algo extraño para mí Los chiles, güero, ¿no? ¿Me quiere salir un fogazo aquí? Sí El cubrebocas es obligatorio Una fresa casi del tamaño de la chisoma Está muy bien el mercado, ¿eh? ¿Verdad? Está grandísimo Hay mucha variedad Aquí la puedes cubrir A 20 kilómetros A 20 kilómetros A 20 kilómetros A 20 kilómetros Es el área de gorditas y tortillas Son sopecitos Vamos a comernos Una, ¿no? ¿A cómo va la gordita? No quiere la de 18 preparadas 18 preparadas ¿De qué? ¿Qué tiene? Son de chucharrón ¿Chucharrón? Todas son de chucharrón Esos son de chucharrón Ay, ya se me hizo a la boca Yo pensé que nomás eran como ahí en Pátzco Pero que las abrían de en medio Y les metían el relleno Yo también Hasta que ya vi que le echó todo eso Una gordita Una gordita preparada ¿Esta para qué? Para 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 ¿Va a pedir una suegro? ¿Eh? ¿Va a pedir una gordita preparada? No, 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 con salsa ¿Con salsa? Sí ¿Me da una de papa? Ese es un guarache Me da otro de Otro dos de papa ¿Tú quieres uno de papitas? ¿Los guaraches, Gael? ¿Ya los habías probado? Ahí, mándenlo ¿Y eres uno de esos con moldean y de papa? ¿Entonces qué quieres? Ya le dieron a cada niño un guarache Ay, eso es todo Eh, yo quiero una gordita Deme uno de esos de papa Para Gabriel ¿Blanco? Eh, del color café De papa para el niño Yo quiero una preparada ¿Faltado? Sí ¿De qué? No sé, no me dijo Muchas gracias Yo quiero una de chicharrón ¿Era de Gabriel? ¿Era de Gabriel? ¿Me la estoy comiendo? Está buena ¿De qué es? Los nopales le dan un toque De chicharrón De chicharrón con nopal ¿De al niño o qué? ¿No te vende? No quiero Es que, es que Francisco No, no, no Es que está saliendo Yo, Francisco Quédate la tuya Sin embargo, yo la voy a pedir Con un poco de De salsa Con nopales y queso ¿El chicharrón no está picoso? ¿No? No, pica nada Ahorita mejor me das una mordida Y ya me la encargo Sí, Pau Está buena ¿Qué, Pau? Échale nopalito No No Pau Like Pau nos dijo Que nos vinieramos a esta parte Porque Hay elotes Y sí, tienen unos Unos granotes Tienen unos granotes Sí, por eso te decía Que el elote es diferente Nos venimos desde El elote es diferente Al de Pachuaro Sí, aquí están chiquitos Pero No, el domingo El domingo Venimos Ey Sí, pero ya ahora nos vamos Porque sigue Están muy buen Son esquites Ahorita nos vamos a subir ¿Cuánto cuesta? ¿50 la bolsa O 20 cada uno? Ya vimos acá No, 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 no Tengo más grande Má, má, mía, mía Má, mía, mía Má, mía Má, mía, mía Má, 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 mía De 25 Es que va a ser probadita Porque vamos a probar de todo No, sí Estaré probando varias cosas Todo lo que le ponga 25 pesos Dice, ¿verdad? 25, dice Sí, 25, por favor Nos denimos Porque una señora De allá de la San Lázaro No abre Porque hay que venir En busca de un elote Sí, pues es que ya Ya tiene días sin abrir ¿Mesas ya? Y tú sabes que el elote se requiere ¿Te venden mucho? Sí Ah, sí venden mucho entonces ¿Qué es lo que tiene el esquite? Ah, el esquite es solamente servido Con pura aguasale y epazote Epazote Así ya se va a asombrar El más razonable El más rico Ajá Mira, pruébalos Cómo saben natural Nada más que sabrán Le parece que está caliente Me hace ser un elote Tiempo Así son naturales Ya con la mayonesa Ya le sabríamos el trabajo Sí, yo sí he venido a comprarte Sí, la verdad El elote es cierto Ya me lo iba a comer Sí, y lo partes a la mitad Por favor Está bueno Pero es bien diferente Mientras el el elote se presta Está riquísimo Ya cuando el elote lleva días Cortado Ya no sabe bueno Sí, ya no sabe Ya no tiene el mismo sabor Sí, es una diferencia A ver A ver, Yoli me va a dar una prueba Es muy bueno El esquite Muy buenos los esquites Sabrosos aquí en Xochimilco ¿Sí te gustó o no? La verdad no se me atojaba Pero está muy bueno ¿Por el epazote? ¿O por qué? ¿Por el epazote o por qué? No se me atojaba Así cambia A mí no me gustó Así solito Pero honesto Así sí me gustó Ya preparado Es una gran diferencia No se me atojaba No se me atojaba No se me atojaba No me atojaba Pero a mi No, no se me atojaba ¿En qué? ¿En qué? No me atojaba Yo voy api No se me atojaba Traigo la cartera, pero ahorita Yo soy el que voy a invitar la comida Ahorita vamos a ir a las trajineras ahí en Xochimilco Y nos vamos a subir a una Yo voy a pagar todo eso Porque dice, dijo Víctor Que cobraban 500 pesos, ¿no? Por subirse a la trajinera Y yo voy a pagar todo lo que se gaste ahí en Xochimilco En las trajineras O sea que nomás voy a pagar la subida A los 500 ¿Qué suegro? Todo así con una gordita Pensé que seguía con los esquites No, querían esquites No, no A ver al rato, a ver qué más tomo No, no, está bien Bueno amigos, nos acabamos de subir aquí a un A un bicitaxi Aquí viene Gabriel Aquí viene Las Hátimas Aquí viene Yuli Hola Aquí vengo yo Nos vamos a dirigir Acá de atrás mi papá Y mi tía Así acá Allá El que viene acá atrás Viene Pau Y Vito Mi suegro Con Vito Y Y Ana Andarle Aquí viene Y ya llama el señor que ni puede No, sí, se la rifan Ahí se dio a Ari y dice Taxi ¿Qué papi? ¿Si te gusta? Sí ¿A ti Jatimas? ¿Si te gusta? ¿Cuánto cobro no preguntaste? No pregunté Ahorita nos estamos dirigiendo al embarcadero Brincan bien machín Le hace falta una buena suspensión Señal de que andamos en México Señal de que andamos en México ¿Y la Jatimas era con su elote? Con su elote Y estamos a pesar del movimiento Se lo sigue comiendo Dice que ella ya está acostumbrada Yo sé también Estoy buscando Es mejor que andar en los juegos Lo bueno es que el celular Tiene estabilizador Porque si brinca machín Se lleva con el salverbe Viene ahí Víctor y Pau Víctor y Pau Mi suegro y Pau Víctor sigue trabajando Él sale hasta las 4 Y ya el rato lo vamos a ver Un freno Ya llegamos a un semáforo ¿Qué es? No Una calle congestionada Bueno ahorita les voy a mostrar algo De lo de Xochimilco Para nosotros que no Hemos venido aquí Pues son nuevas experiencias Son nuevas aventuras ¿Verdad Gabriel? ¿Si te está gustando el viaje o no? Muy bonitas aventuras la verdad Muy bonitas aventuras Minimum Bueno amigos ya nos encontramos aquí En Las trajineras de Xochimilco Hay bastantes Y todos con diferentes nombres Aquí está Pau Hola Ahí está Yuli Y aquí está mi suegro Bien entretenido todavía con su celular Ah pues es que para ¿Vas a sacar fotos? Es todo Vamos pues Sí Gracias Si era cierto lo que decían ¿Cuánto cobran? Mira aquí hay dos recorridos Entonces hay uno mediano y uno completo El mediano es de hora y media Te llevo donde hay música en vivo Marima, mariachas, comida, salterio Son 45 minutos de ir y de regreso El completo son dos horas y cuarto Te llevo lo que es una réplica De la isla de las muñecas La zona de invernaderos Si quieres bajar a ver las fuentes Los bonsai Las plantas carnívoras Las artesanías Y terminamos con el arpentario Que es como un pequeño acuario Hay animales de los que anteriormente Vienen aquí como son ranas Lebras, ascientes y ajolotes El mediano tiene un costo de 1700 Y el completo en 2200 Para visitar todo No es por persona ni nada Es por recorrido La traccionera es como un taxi Nada más para ustedes Si ¿Un tal? ¿Qué? 1700 ¿El mediano? El mediano y el completo en 2200 Para visitar todo Ah 1700, ¿qué? Ah, dijeron que cobraron 500 No, esa es una promoción Para la reserva de color La tienen un costo de 2500 Es puro canal y paisaje No, es una chita Pero ahora sí que ya estoy poniendo Lo que ustedes quieran conocer Pues como quieran Nada más nos queríamos subir Bueno amigos Nos encontramos aquí en el embarcadero Nativitas Estábamos en el otro embarcadero No recuerdo el nombre que nos dijo el señor Pero no nos gustaron los precios que nos dieron allá Nos dieron unos precios muy altos Ya estamos aquí con un amigo Que nos va a instruir en cuestión de precios De cotización de una trajinera No nos gustó nada el precio que nos dijeron allá Y estamos aquí para que nos dieron una cotización Un poco más barata Porque la verdad se nos hizo muy costosa la de aquel lado Hasta el del taxi dijo que se habían pasado de lanza Pero ya estamos aquí En el nuevo Nativitas A ver Les voy a mostrar El precio oficial que tienen las trajineras Precios y tarifas oficiales Ahí se los voy a mostrar Para el día que gusten venir Al nuevo Nativitas ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a pasar aquí a las trajineras Una hora Porque como ya escucharon ¡Hey Yuli! ¡Se mueven! ¡Va a ser la última! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuál? ¿En la última? ¡Vamos a pasar a la última! ¡Se mueven un poco! Voy a ver a Yuli Y en vez de que yo las ayude Me vengo hasta enfrente para ver Cómo le hacen En la Xochimilco Sí, ¿verdad? ¡Regañado! Y con ti va a pedir nada Juliado Para tomar ¿Viste, pasa? He jugado por qué Te voy a robar Te voy a robar un multe Aquí nos toca En la Xochimilco ahí está mi suegro ya ayudándole a Pau porque yo les vengo mostrando un poco de lo que se vive aquí en Xochimilco bueno pues ellos son los que nos van a dar el tour en la trajinera ¿cómo están suegro? ¿cómo están suegro? a los pago a veces no nos volteamos ¿a poco se le da un sabor? no ¿sí se voltea? no solo si lleva exceso de personas ¿no? es que eso de santa el Titanic no que no se pueda inundar ah la tarjeta del bijón ya está ¿qué profundidad tiene aquí? ¿qué profundidad tiene aquí? ¿perdón? ¿qué profundidad tiene? para el nivel es desde los dos metros hasta los metros tres metros y medio aquí donde estamos ahora y allá más para allá chocaron 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 ¿quién vive? la trajinera con la otra es bastante colorido todo el tema de las trajineras es como estar en los carritos chocones a mi suegro le va a gustar esto ¿la ves suegro? si porque ahora ya estamos chocando chocaron si chocaron 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 ya nos chocaron el que pega paga ponganse al ciego el que pega paga 100 o 0 como cuánto pesa el remo lo que estamos pesados somos nosotros si se baja el ma y el otro está más livianito el chavo de la trajineras comentó que son como dos mil más o menos dos mil quinientas trajineras el chavo de la trajineras comentó que son como dos mil más o menos dos mil quinientas trajineras y son 178 kilómetros del canal de xochimilco y son 11 embarcaderos los que están que papi está chido no papi 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 acabamos de comer elote gracias se me baja este que traigo en el estómago en la panza papi que pasa papi los peces que comen los que los peces que comen aquí no hay peces papi no no 15 años o 15 años como no sé lo he comido como que me compran mi limón ahí va el mariachi también voy a poner hasta aquí en esta parte donde está mi cedro para sentirme que vamos en el titanic pon la canción del Titanic tú usted póngase enfrente y estire los brazos yo lo agarro por detrás hasta sintió ñañar hasta rojo se puso ¿qué pasó? realmente está chido el ambiente aquí si yo nunca había bueno nada más en películas había visto las trajineras ¿y usted quería venir para acá no? ¿esta vez? porque había dicho micheladas, refrescos, cervezas, culte margaritas, tequila ¿no trae bolt? un bol azul bol azul bolt traigo micheladas refrescos no pues díganlo usted ya lo está diciendo pues aquí es como si fuera un este tianguis de trajineras de manchitas aquí están llegando con coronitas ahora acabamos de comprar unos refrescos ¿refrescos? ¿refrescos? mi nuera quiso una michelada y un refresco y mi hija un refresco y yo un refresco y aquí están como unas coronitas si son como coronitas para que se adornen que se saquen una foto ¿no? las dan a 20 pesos las dan a 20 pesos el sombrero que da es la mama aquí es muy bonito muy bien decorado no pues trae una de esas de las que vende ahí ¿no? ¿ya está? de la de arriba para eso digo que se ven bonitos se ven bonitos decorados del sombrero muchas gracias miren acá viene el mariachi no lo contratamos nosotros pero siquiera me va a poner a bailar de este lado ahí va el mariachi con todo con toda la actitud hay mucho movimiento aquí en las trajineras no es que el agua está un poco negra así se acercan los vendedores como en una canoa pequeña y se pegan aquí en las orillas de la de la trajineras en este lado o en el otro y ahí se van pegados hasta que tú compras si les compras y si no pues se van no es que si hay bastantes lugares por visitar aquí en en México si, una trajineras ¿no la vi? ahí viene una trajineras pegada y se escucha la música de la marimba esta es una señora también ahí está llevando a los mariachis 150 por canción 150 di por una rola entre todos pues son varios no de menos ah no si son 5 no si está bien papi no hagas pero nos estaba diciendo el chavo de la trajineras que uno puede pasar aquí al invernadero cobran ah no ahí no cobran donde cobran es el el herpentario ahí si te cobran 80 por persona es que estamos cortos de tiempo papi como tenemos que ir a recoger a Víctor andamos cortos de tiempo por eso decidimos nada más tomar una hora nos andamos paseando si nomás andamos paseando paseando en lo que es hora de ir por Víctor al trabajo por eso no si por eso no hay tanto pero no quieres venir otro día y otro día también lo llevamos a si o hacia eso gracias que bonita tienda se da si pues unas tiendas flotantes si puedes la pura venta estamos aquí en Adendinio un buen ambiente que se vive aquí en las trajineras en Xochimilco ¿Qué está? en la película es la víbora de No, 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 no.